hola mi gente no sé por qué razón de seguro por cambiar el ángulo de cámara que este vídeo quedó con el sonido de mi voz arruinado así que aprovecharé para colocarle en mi voz sobrepuesta el tema del que le quería hablar era sobre el tener muletas es decir no te refiriéndome a las muletas que tienen las personas que tienen problemas al caminar sino a las muletas emocionales tanto las muletas con parejas las muletas con familiares o hasta la muleta con amigos es decir si uno salió del vientre de la mamá de uno y uno dejó la casa materna paterna pues uno es grande uno tiene que mantenerse uno mismo uno tiene que resolver con las manos de uno y dejar de estar con tanto ñeñeñe y con tanta vaina entonces la persona si pretende ser feliz con alguien más eso no tiene nada de malo eso es normal eso está muy bien pero el ser humano adulto debe estar preparado para sobrevivir solo para resolver con brazo derecho y brazo izquierdo para vivir por su propia cuenta no con tanta vaina no con tanto ñeñeñe así que que yo puedo decir la persona tiene que aprender a vivir su vida y a buscar su destino que uno pueda compartir con alguien más más que maravilloso pero hay que dejar tanto ñeñeñe tanta vaina de que hay que no puedo contar con la mano de alguien que me ayude hoy que me han dejado solo mi problema no 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 si usted se mete en su problema salga usted solo de los problemas yo soy una persona que tengo mis amigos y los aprecio mucho y por lo general los amigos míos sirven para yo contarle mis problemas y para escuchar los problemas de ellos pero no más de ahí no necesito que me presten dinero no necesito que que me den algo porque que yo las cosas que necesito las consigo por mí mismo así que nada que puedo decir debemos hacer lo posible por mantenernos a nosotros mismos debemos hacer lo posible por ser independiente y no depender absolutamente de nadie así que a continuar en mi camino y espero que este vídeo cómico conmigo sobrepuesta no les resulte muy gracioso y bueno se me cuidan y les quiere bravio y recuerden hacer bien y no miren a quien y sobre todo no te enamores ahora me metí en un camino de piedra por todo que no me hagas temblar demasiado se me cuidan y allá estoy casi saliendo de piedra del camino de piedra y del tembleque bueno cuídense y para adelante